Tenemos en contacto a Edwin Flores, de la CAINCO precisamente, a quien ya lo estamos viendo en pantallas, y le damos la bienvenida. Por favor, ¿cómo recibe la CAINCO esta noticia oficial del presidente sobre el incremento salarial? Nos mantenemos en todos los datos y nos mantenemos también en todas las posibles consecuencias que tenga este incremento salarial. Al margen de ello, ¿cuáles son más o menos las implicancias que se presentan cada punto porcentual que se incrementa de salarios en Bolivia? Por ejemplo, indicarte que, por ejemplo, por cada punto porcentual que se ha realizado el incremento, se dejará de tener un hospital de tercer nivel. Y, a la vez, también, para graficar, debemos indicar que por cada punto porcentual de incremento en Bolivia dejarán de existir 55 unidades escolares, por ejemplo. Eso es lo que se presenta cada punto porcentual de incremento. Por ejemplo, esto dentro de la competencia de los incrementos a nivel de la administración pública. Y en la administración privada, evidentemente, el daño que se va a causar indudablemente, sobre todo en las economías deprimidas como Chiquisaca, donde hemos dicho y reiterado que el aparato productivo es demasiado lábil. Y, además, como hemos alertado oportunamente, es la economía que mayor contracción tuvo por efectos de la pandemia, hablando claramente de un menos 21.84%. De ahí que, lamentablemente, Alcira, este incremento salarial va a tener consecuencias, porque entenderán que prácticamente en Sucre, en Chiquisaca, los emprendimientos son, pues, del orden, del tamaño micro, pequeño y mediano, digámoslo así. De ahí que estas obligaciones van a ser trasladadas a ese tamaño de economía que realmente estamos seguros va a tener sus consecuencias negativas. Esas serían algunas de las implicancias. Pero, además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Obviamente, es una obligación retroactiva que hay que cancelar desde el mes de enero. Por ello, además, hay otros temas que se hablan muy poco y son otras obligaciones que se tienen que cumplir, como, por ejemplo, son el bono de antigüedad, el bono de lactancia, por ejemplo, y una serie de otras obligaciones que realmente van y son encarcadas y hacen que este incremento salarial, obviamente, tenga una mayor implicancia en la economía de los emprendimientos de las empresas. Y, evidentemente, los efectos no se los va a ver hoy día ni en el transcurso de estas semanas. Yo creo que ya se va a poder evaluar estas consecuencias negativas de acá, me imagino, a un mes, donde ya vamos a tener algunas implicancias que, obviamente, nosotros, como sector que agrupa a prácticamente toda la malla productiva de Chiquisaca, el sector industrial, el sector industrial, el sector industrialismo, vamos a tener que, obviamente, recibir, y eso es lo bueno, tenemos un contacto directo con nuestros afiliados y ellos son quienes nos dan todos los insumos y nos cuentan toda la realidad que están pasando en sus emprendimientos. Bien, Edu, y le agradecemos por estos minutos, son las primeras repercusiones respecto a esto que ya se ha hecho oficial. Estamos a días del primero de mayo de celebrar el Día del Trabajador Boliviano. Gracias, redondear, indicando que es una medida eminentemente política, que no tiene prácticamente un sostén técnico económico, de ahí que la preocupación es lógica en nuestro sector. Muchísimas gracias.